Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de algo muy especial que solo tienen los usuarios de Huawei. Y para eso tenemos un vocero que se va a presentar y nos va a contar qué hace en Huawei. Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Hurtado, yo soy el coordinador de entrenamiento de la marca Huawei Technologies Colombia. Y hoy vamos a hablar, como tú lo decías, de todas esas cosas súper chéveres que vienen de nuestro nuevo Nova G90, que estamos en lanzamiento. Veamos el G90. Claro que sí, mira, te lo quiero presentar, lo tengo por acá, mira, es este, mira qué lindo los colores y la distribución de la cámara. Ajá, ¿listo? Entonces, este dispositivo viene bajo Android, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, no es que ya no tengamos Android. Seguimos bajo Android y tenemos una capa de personalización que se llama EMUI 12. Ok. ¿Listo? Esta capa de personalización es muy chévere porque nos permite tener cositas nuevas, cositas diferentes, que hacen que la experiencia de usuario sea mucho más divertida. Entonces, una de las cositas que te quiero mostrar, no sé si estamos viendo bien. Sí, perfecto. Entonces, tenemos aquí como nuestros íconos normales, ¿los puedes ver? Pero acá, mira que yo tengo carpetas. Y las carpetas ya las tengo con íconos más grandes. Sí. ¿Eso por qué? Porque muchas veces en nuestro escritorio del teléfono, ¿verdad? Tenemos las carpetas con muchas aplicaciones y a veces es muy difícil acceder a ellas porque la carpeta es muy pequeñita. De acuerdo, no veo que hay adentro. Tal cual. Entonces, esta ya viene con carpetas, folders mucho más grandes para que tú tengas una mejor distribución y puedas ver qué es lo que hay ahí. Adicional, tenemos un nuevo centro de notificaciones que cambió completamente, en donde vamos a tener una parte, si deslizamos acá, por el lado derecho del teléfono. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, tal cual. Entonces, aquí vamos a tener el centro de notificaciones y de íconos común y corriente, ¿sí? Vamos a tener una adicional, en este momento, pues no lo tenemos activo por los temas de aquí, de redes y demás, pero también tenemos acá una parte que sale el super dispositivo, en donde nos va a mostrar todos los dispositivos que están conectados al teléfono. Entonces, si tengo mis audífonos, si tengo, bueno, otras cosas, ¿sí? Dispositivos de audio, wearables, etcétera, me van a aparecer aquí abajo mostrándome la conexión. Adicional, si ya desplazamos, no de la parte derecha, sino de la parte izquierda, aquí voy a tener ya las notificaciones de mis aplicaciones. Entonces, que los mensajes de WhatsApp, que las notificaciones de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, todas tus aplicaciones, te van a salir en este panel. Perfecto. Lo que hace que sea mucho más organizado, mucho más fácil de trabajar y, pues, que al final, que la experiencia de usuario sea mucho más inteligente y más sencilla. ¿Listo? Perfecto. Fantástico. ¿Qué más puedo hacer con EMUI 12? Bueno, te cuento. Últimamente, los teléfonos sirven para todo, ¿verdad? Incluso, tenemos hasta memes en donde muestran cómo era un teléfono hace 20 años y que necesitábamos muchísimas cosas para hacer lo que hacemos ahora con un solo dispositivo. Pero, ¿qué pasa? Que ese dispositivo, a veces, nos satura con tanta cosa que tiene y solo podemos hacer una a la vez, ¿correcto? De acuerdo. Entonces, ahora tenemos una nueva ventana que, si desplazamos de derecha a izquierda, nos va a abrir un panel adicional en donde nosotros podemos tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, como en un computador, de forma tal que ahora sí podemos hablar... ¿De multitarea? De una multitarea real. Ok. Sí. Ya no es solamente tener una pantalla arriba y una pantalla abajo, ¿cierto? Como lo hacíamos anteriormente, claramente, esto también se puede seguir haciendo. Pero lo que estamos haciendo ahora es tener todas las ventanas de una forma mucho más ordenada, de tal manera que puedas tener una multitarea mucho más real, nuevamente, mucho más fácil de utilizar y que al final se convierta en una experiencia mucho más cómoda para el usuario. ¿Qué te parece? Está fantástico. Ahora, siendo el abogado del diablo... Claro que sí, cuéntame lo todo. ...y siendo un usuario de Huawei que ha venido de generación en generación... Sí, señor. Esto ya lo habíamos visto en EMUI 11. Sí, señor. Pero la diferencia está en la forma en la que los recursos se están utilizando para que esto, de alguna u otra forma, no solo sea más rápido, sino que también trabaje con más aplicaciones. Recordemos que este tipo de, digamos que de gadgets o widgets, funciona con determinadas aplicaciones, como que unas y otras no, dependiendo de compatibilidad con respecto a lo que es la relación de pantalla. De acuerdo. Esta mejora que tenemos en esto va a hacer que funcione muchísimo más, con una amplia variedad para más aplicaciones, básicamente. Fantástico. Que no sean solo las aplicaciones internas del dispositivo, sino que ya sean todo tipo de aplicaciones que le estamos instalando al dispositivo, como tal. Listo. Y hay algo que a nuestros seguidores le encanta. ¿Sí? Que siempre nos dicen, oiga, recuérdenos los gestos. ¿Sí? Por ejemplo, con qué tomo foto, con qué grabo pantalla y demás. Listo. Entonces, hay gestos para todo. Si te das cuenta, ya no tenemos aquí abajito los tres típicos botones, el de atrás, adelante, bla, 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 bla. Sino que ahora todo se maneja mediante gestos para poder tener una pantalla muchísimo más limpia. Entonces, el primer gesto que te quiero mostrar es, sosteniendo de aquí abajo hacia arriba, podemos abrir todas las aplicaciones que estaban abiertas. Entonces, vamos a abrir una. Vamos a abrir la galería. Ahora, tenemos el gesto hacia atrás o de salida, que es simplemente hacia la izquierda o, en su defecto, vamos a abrir otra vez, también hacia la derecha. ¿Listo? Eso le iba a decir, que había hecho hacia el lado o contrario. Exacto. Sí, no, no, no. Tranquilo. Funciona en ambas direcciones. ¿Listo? Tenemos la típica toma de pantalla con los nudillos, doble golpecito y toma la pantalla. ¿Listo? Tenemos también el otro gesto convencional, que es para grabar la pantalla, que es con dos nudillos. Presionamos en la pantalla y él empieza a hacer la grabación. Como el teléfono está nuevecito, entonces está diciendo que por primera vez... Le va a pedir los permisos. Claramente. Pero ahí ya comenzó a grabar con micrófonos y demás. Si queremos, simplemente podemos o mutear el micrófono o detenernos. Igual forma, cuando hacemos una captura, por ejemplo, vamos a tomar una nueva, podemos deslizar la captura para poder hacer más cosas. Entonces, yo puedo deslizar la captura inmediatamente para poderla compartir en el acto. ¿Eso qué significa? Que no es tomar la captura, ir a la galería, darle compartir, seleccionar la aplicación, sino que directo sobre la captura lo puedo hacer. ¿Esto qué significa? Pues una muchísima mayor facilidad para nuestros usuarios. Listo. Bueno, y quiero por último que me descreste, que me diga cuál es la mejor funcionalidad que nos trae EMUI 12. Tenemos un avance muy importante y es que para nadie es un secreto que durante los últimos años los teléfonos de Huawei no incluyen servicios de Google. Esto nos ha llevado a un tema bastante importante y es la complejidad para poder instalar aplicaciones. Muchas veces nosotros como usuarios tenemos que buscar en un lado y en otro en dónde poder encontrar las aplicaciones y pues esto digamos que dificulta un poco el proceso. Gracias a nuestros ingenieros y a nuestros equipos técnicos, la tecnología se mueve rápidamente y ya tenemos una solución mucho más práctica e inteligente para el usuario y esta se llama Petal Search. En sí es una aplicación, pero aquí se las quiero mostrar como un widget. Un widget está directamente instalado acá sobre la pantalla, ¿cierto? En donde yo voy a buscar una aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar Bancolombia, ¿cierto? Voy a ir a Bancolombia y él se va a encargar de buscar en todas las posibles tiendas de aplicaciones una versión compatible para nuestro sistema HMS. De forma tal que tú como usuario lo único que tienes que hacer es dar clic en instalar. Tal cual como lo haces en cualquier otro teléfono que tenga aquellos otros servicios, ¿cierto? Donde tú abres la tienda, buscas la aplicación y das clic en instalar. Lo mismo te va a pasar acá. Abres Petal Search, buscas la aplicación, clic en instalar. Y el teléfono, el sistema se va a encargar por sí mismo de buscar en cuál tienda conseguirlo, dónde descargarlo, hacer la verificación de seguridad. Claro está. Todo lo hace directamente el teléfono para que tú como usuario no tengas dolores de cabeza y no tengas que sufrir buscando aplicaciones arriba y abajo. Sino que ya todo lo vamos a tener integrado para que tú sientas el uso común y corriente y de la forma más sencilla. Perfecto. Muchísimas gracias y la colita le estaremos dando preguntas porque esta última parte seguramente va a generar un montón de preguntas. Pero por supuesto, aquí estaremos y con todo gusto estaremos atentos para poder responder las preguntas. Bueno, gracias. Dale.